No sé si somos las víctimas o las villanas. Nunca habíamos imaginado lo mal que se pondrían las cosas. En estos momentos se está realizando una investigación policial por la muerte del adolescente. Nuestro mundo necesitaba un cambio. Parecía precioso por fuera, pero por dentro era frío e injusto. Y no podíamos quedarnos sin hacer nada. ¡Abandonad! ¡Sois patéticos! No quiero ser una creída, pero lo hemos clavado. Un entrenador acosador expuesto. Lo único que teníamos en común es que queríamos justicia. ¿NTE? Es imposible que una chica pueda hacer todo eso. Esto tiene que ser una broma. Hasta donde sabemos parece una horrible coincidencia. Es como en chicas malas, pero peor. ¿Por qué alguien nos incriminaría por asesinato? Sea quien sea, sigue ahí fuera. ¿Vale? Pero no vamos a huir. Debería tenernos miedo a nosotras. Me llamo Kitty Way y no me enfado. Me llamo Margot Rivers y no me enfado. Me llamo Breedderinger y no me enfado. Me llamo Olivia Hayes y no me enfado. Somos NTE. No nos enfadamos. Nos vengamos. No nosotras barrotas y no me enfadamos. Gracias por ver el video.